Vamos ahora con Creepycracia 2 Amigos, como ustedes saben, tenemos un proyecto alterno, Creepycracia Está dedicado a la literatura del terror Y recuerden que hay muchos escritores clásicos dedicados a este género Y uno de los más sobresalientes, y ustedes ya lo saben, es Lovecraft Hoy les hablaremos de El Forastero Un cuento clásico de este autor No se lo pierdan para disfrutar el espíritu de esta época Recuerden que el estilo también tiene que ver mucho con conocer a autores clásicos Les dejo el link al final del video en la descripción y también en los comentarios Y feliz día de muertos Buenas noches Bienvenidos a Creepycracia